¡Suscríbete! 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 euros y me han devuelto dos diez. Luz en la salida, ven las luces, te veo una música, me llama, pulso mi primer voto. Ahora estoy perdido, me sin rumbo y sin control. Todo lo que querías es tu voz. Soy punto bajo a la deriva y sin motor. Hago por salir de esta situación. Han pasado los días y mi vida ya cambió, ya no tengo un pulpo duro. Ahora gasto sin control, me dejó la novia por mi supuestra adicción y ahora todo lo que tengo son las luces de león. Ahora estoy perdido, me sin rumbo y sin control. Todo lo que querías es tu voz. No bajo a la deriva y sin motor. No puedo salir de esta situación. Acuesta, caballo perdedor, no sienta que pierdes el control. Somos la solución. Ya no queda tiempo. Es la única solución. Ya no tienes nada por lo que luchar. La presión... La presión... La presión... ¡Vamos! No 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 Conf集ado Un en más No La guitarra. La, 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 la. ah 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 ¡Gracias por ver el video! 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 en todo mundo steca en el baile en el baile ni en el baile ¡Vamos! 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 No había solución Eran tiempos extraños El pasado claro Futuro, mi Dios Me la decía No quiero No quiero seguir bebendo Que pronto escuchan recordos Escuchan su paso De que más se adentro No quiero seguir bebendo No quiero seguir bebendo Que pronto escuchan recordos Escuchan su paso De que más se adentro ¡Este! Bueno, vamos a ser cantora, Paco ¡Suscríbete al canal! El deseo arco ya la maravilla, en clara su teoría, focarte en la local Y voltáis, camiñan en su elección, cuando pasamos de momento el show se había cortado Afecte mal, corre eso proletario, conformado el trabajo que nos falla avanzar Con los que no quieren ver, los que no quieren explicar, los que no quieren parar Con los que no quieren explicar, que aunque se pueden parar, vais a ver a caminar Con los que no quieren ver, los que no quieren explicar, los que no quieren parar Con los que no quieren explicar, que aunque se pueden parar, vais a ver a caminar A seguir, subiendo su arado, desde el tiempo pasado, listo, poco habrá Focapones, la tierra se lo esclavo, a falla sedentado, brazos a cantar ¡Ay, ok! ¡Vamos al remedio! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Gracias! 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 ¡Vamos siempre! Dentro murió la siente, a mí la vez no pasa Luchando a llenar, verde, oliva, atrullar Los vistos de la colina, procurando trabajar En mi vida me confía, es que no vaya a voltar Tigre de papel, corazón de perro Ángela, sabendo silencio, que los sueños han podido morar ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video.